Rudecindo Vega, Nicanor Boluarte no solo es corrupto, gobierna con su hermana. El exministro de Vivienda y Trabajo sostiene que su salida del conafobicer se digitó desde Palacio de Gobierno y que la ministra Aña Pérez de Cuellar apenas sería una mandadera. Cree que su relación pasada con Nicanor Boluarte, al que acusó de corrupto cuando coincidieron en Sensiko, disparó el deseo de venganza. Rudecindo Vega fue secretario general de Transparencia en la década de los 90, en plena lucha contra el autoritarismo fujimorista. En ese entonces, conoció a un joven voluntario de nombre Nicanor Boluarte que, según sus propias palabras, se sacó la mugre por recuperar la democracia. Años después, como presidente del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, Sensiko volvió a cruzar caminos con el hermano de la presidenta de la República, que ocupaba la gerencia general de aquella institución. Esta vez, el recuerdo de esa convivencia no es nada feliz. Yo pedí su destitución por corrupto, afirma Vega. En esta entrevista ofrece detalles de su relación profesional con un personaje señalado por su gran influencia en las decisiones que provienen desde Palacio de Gobierno. Denunció haber sido separado de la gerencia general del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores de Construcción Civil del Perú, con Ajoviser, por sus declaraciones políticas en contra del gobierno de Dina Boluarte. La ministra de Vivienda, Aña Pérez de Cuellar, pidió su cabeza en una carta del 10 de abril enviada al presidente del directorio, Jorge Rochabrunt Gamarra. ¿La ministra Pérez de Cuellar actuó como simple emisaria y la decisión fue de la presidenta? Es correcto. La ministra acá no pinta, es una mandadera. Lleva un recado y lo cumple. Le pidieron esto y la desfachatez y prepotencia es tan grande que hasta decidió ponerlo por escrito en papel membretado del ministerio y, por tanto, del Estado. Entonces, no es la ministra, no es el presidente del CONAFOVICER. Es la presidenta de la República, Dina Boluarte, y su hermano, Nicanor Boluarte. Si bien el Ejecutivo tiene asiento en el directorio, el CONAFOVICER es privado. ¿Cómo el gobierno pudo tener una influencia tan grande que llevó a su salida? Por eso el atropello es tan brutal. La institución nace en los 70s y hereda el concepto de la época, trabajadores, empresarios y Estado, con dos representantes del gobierno, un representante de la Cámara Peruana de Construcción, Capeco, y cuatro representantes de los trabajadores. Pero es totalmente privado. El gobierno se entrometió en una institución privada para exigir una destitución porque no le gustaban ciertas opiniones. La ministra Ania Pérez de Cuellar alegó que su despacho ocupa un solo asiento de los siete en el directorio y que no se le puede achacar la responsabilidad. ¿Qué responde? Cuenta solo una parte de la historia. Ella mandó una carta el jueves, el viernes hubo un directorio convocado previamente en donde el pedido de la ministra no tuvo respaldo porque los otros seis directores se opusieron. Se convocó a otro directorio cuatro días después, el martes, y de nuevo el pedido fue rechazado y se me invocó a que retire cualquier mención a la institución de mis cuentas personales. El jueves de nuevo se convocó a otro directorio en el que se cambió la decisión porque ya había una extorsión de por medio. Chantajearon a los directores que, por proteger a sus gremios, optaron por sacarme.